Comenzó con más información en esta primera emisión de Noticiete y precisamente tras el diálogo que se ha logrado entre agentes de la Policía Nacional Civil y algunos de los manifestantes que permanecen en el kilómetro 15 de ruta El Salvador, se ha logrado que por lapso de tiempo se permita el paso de vehículos. Vamos a conocer más información en estos momentos con Daniel Coyín. Daniel, buenos días, te escuchamos. El gusto de saludarle nuevamente, estimado televidente, y es que luego de un diálogo entre autoridades de la Policía Nacional Civil y también manifestantes que se encuentran ubicados sobre el kilómetro 1415 de carretera El Salvador, El Salvador se ha coordinado la liberación por periodos del paso vehicular en ambos sentidos. Como podemos apreciar, es bastante grande la cola de vehículos que ha sido liberado el paso y también se va a estar coordinando en el otro sentido hacia la capital. Eso fue parte del acuerdo que se alcanzó con la Policía Nacional Civil luego de un proceso de diálogo. Se indicó que se va a estar habilitando por periodos de tiempo luego de un diálogo que se sostuvo con la Policía Nacional Civil. Eso es lo que se vive justamente en el kilómetro 15, carretera El Salvador, por el área de la Escuela Oficial Rural Mixta de Puerta Parada. Periodos de espacio de habilitación del tramo carretero en los tres puntos de bloqueo. Eso fue parte del acuerdo que se alcanzó con autoridades policiales y manifestantes. Con este reporte, retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Daniel, por tu reporte. Así que estos son los acuerdos que se han alcanzado allá en Ruta El Salvador entre las autoridades y los manifestantes.